San Cristóbal, la Casa Guastlán se suma al plan de mejora continua de Energuate en donde inaugura la nueva sede de su oficina comercial. Nosotros como empresa estamos muy orgullosos de poder estar aquí en San Cristóbal, la Casa Guastlán, inaugurando esta cuarta oficina del año y décima de un proceso que nosotros iniciamos de mejora continua dentro de la organización. El objetivo de esta oficina es poder brindar servicio de mejor calidad a 11,645 familias de los municipios vecinos, tanto de San Cristóbal, la Casa Guastlán, como de San Agustín y del Jícaro. Con nuestros más de 1.7 millones de clientes estamos comprometidos en brindarles un servicio de calidad y en estar más cerca cada día de ellos, en tener nuevos canales y nuevas formas de atención para que ellos puedan contactarse con nosotros de manera práctica y sencilla. Energuate, luz de mi tierra, está presente en San Cristóbal, la Casa Guastlán, brindando mejores instalaciones a la población, cosa que como autoridad local me complace mucho porque servir a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, es nuestra tarea y Energuate también lo está haciendo con brindarnos estas bonitas instalaciones. Nosotros como ente regulador estamos muy orgullosos de que Energuate siga creciendo, colocando más agencias como esta en toda la localidad del país. Este plan de mejoras continuas abarca además mejoras con los contratistas, tecnología y mejoras en la red de distribución, todo con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Soy Ana Sofía García para Mundo Empresarial.